Tu corazón no encuentra ninguna razón, tal vez mañana pueda recordar como pasó Mi corazón quemado de tanto calor, marca las horas que demoran de bochorno Quizás me vuelva loco al verte marchar en otra dirección Y se derriste mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor Tu corazón guardado en un caparazón anda cansado en el tejado de mí Mi corazón amante de la indecisión atrincherado en el silencio que fui Quizás me vuelva loco al verte marchar en otra dirección Y se derriste mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor Y se derriste mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero Pasan las horas y no sé lo que quiero Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero Pasan las horas y no sé lo que quiero Si vuelvo a tropezar con esta realidad Con jodinero y salto que me la espero Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero Pasan las horas y no sé lo que quiero Si vuelvo a tropezar con esta realidad Con jodinero y salto que me la espero Con jodinero y salto que me la espero Y se derriste mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor Y se derriste mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor Y se derriste mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor Y se derriste mi voz al escuchar la canción con la que hacemos el amor Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero Pasan las horas y no sé lo que quiero Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero Si vuelvo a tropezar con esta realidad Con jodinero y salto que me la espero Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero Pasan las horas y no sé lo que quiero Si vuelvo a tropezar con esta realidad Con jodinero y salto que me la espero Con jodinero y salto que me la espero Si caigo al suelo despierto y empiezo de cero